El domingo es sube en Buenaventura el candidato a la presidencia de la República, el doctor Rafael Pardo Rueda por el Partido Liberal. Una reunión con los estudiantes de la Universidad del Pacífico y la concentración con sus seguidores en el Parque José Prudencio Padilla hicieron parte de la visita a la ciudad del candidato presidencial por el Partido Liberal, Rafael Pardo Rueda, quien habló de la situación actual del puerto. Buenaventura es el mejor ejemplo de una Colombia muy injusta, porque por aquí entran y salen todas las riquezas del país. Es un puerto de gran movimiento, pero solamente se piensa en el puerto y no en la ciudad, en la gente, en los servicios, en la tasa de desempleo tan alta que tiene esta ciudad, en todos los problemas que tiene la gente aquí en Buenaventura. Entonces ese es un planteamiento que nosotros queremos ejemplificar. Lo que queremos en una Colombia justa es que no pase lo que ha pasado en Buenaventura. Habló de la crisis pesquera y la salida que presentaría para que no sean los extranjeros quienes se beneficien del mar Pacífico, sino la gente de la región. Hay sectores que requieren, digamos, de una reorganización a través de mecanismos de asociaciones de productores, de cooperativas, de mayor tecnología. Creemos que el sector pesquero puede ser un sector que se reestructure sobre la base de cooperativas y de cooperativas que estén ligadas a la comercialización y a mercados. El Pacífico, por supuesto, es una riqueza inmensa en términos pesqueros y es muy paradójico que los que vengan a pescar a estas aguas sean japoneses, chilenos y flotas de otros países y que aquí no haya un estímulo a la industria pesquera colombiana. Rafael Pardo Rueda estuvo acompañado de su fórmula a la vicepresidencia Aníbal Gaviria y el candidato a la alcaldía de Buenaventura, Bartolo Valencia, a quien le ofreció pleno respaldo para la campaña por el primer cargo del municipio.